¡Ay, Kuni, Kuni, Kuni de mi vida, Kuni querido! ¡Qué fácil de identificar que sos! Ayer ponía un tuit, agradezco a todos los que me siguen en las redes sociales, también acá, y se suscriben y ponen me gusta para los videos. Ayer ponía un tuit en el que decía, soy un tipo fácilmente investigable, no es que alguien me puede buscar algo y no lo va a encontrar. Y abuelo, vos sos tan fácil de encontrar en tu posición política. No te voy a faltar el respeto diciéndote desclasado, porque la palabra desclasado me parece que está muy banalizada en este tiempo. Pero sí, lo que quiero, obviamente, es dejar tu condición de forro. Tu condición de forro es la que puse en el video anterior de tu pelea con Davos Eneise y cómo ejerces el poder desde, justamente, el desbalance y siendo un tipo grande. Pero qué fácil que es el Kun Agüero. Las declaraciones del Kun que vieron en la portada van hacia lo que estamos siendo, no solo como sociedad, sino como profesionales. El burro de Agüero, lo que dijo, es algunos jugadores, pa, quieren sacarse, le quieren sacar el contrato de encima y aprovechan para echarlo en diciembre. Algo, viste, así como lo dice él. Traducido, digo, lo que quiso decir el Kun Agüero es que varios se agarraron de la Copa Potrero para poder cobrarse las deudas, mejor dicho, para poder no pagarle a algunos que ya se les estaba terminando el contrato y no pagarle diciembre. Bueno, agüerito de mi vida, querido, como evidentemente no sabés porque viviste en una cuna de oro y porque voy a hacer una autocrítica con los clubes que tienen que dejar de darle todo a estos desagradecidos, tienen que dejar de darle todo. Si vos tenés un jugador que va a jugar a la Copa Potrero, monstruo, y se rompe los ligamentos cruzados, se rompe la tiga de Peronés, se rompe lo que sea, se rompe el orto, se rompe el hombro, vos le tenés que seguir pagando el año que te quede enganchado porque no podés hacer contratos de seis meses. Porque ustedes los futbolistas, en base a su gremio, hicieron eso. Que tengamos que estar los clubes un año, un año y medio, pagándoles contratos, estén rotos o no estén rotos. Cosa que está bárbaro. Pero era de la época anterior, la de los derechos del trabajo. Hoy con mi ley los derechos del trabajo chupan un huevo. Tipos como vos tienen repercusión y se ponen al mando de una pelea de las sociedades anónimas deportivas para comer un poco de guita. Entonces pasa eso. Cuando el queso está tan cerca y ves que están todos dándole y dándole y dándole y dándole y dándole y dándole, vos sabés que ahí se va a caer. Vas a tabicar y se va a caer. Por lo tanto, como a vos no te interesan, como a gran parte de la sociedad ya no le interesan los derechos laborales, lo que haces es poner a los clubes en el lugar de mierda de tener que recibir un jugador roto y a ese jugador roto tener que tenerlo un año en tu club pagándole vos tu sueldo con el salario que vos acuerdes y sumado a las paritarias que se requieren mío de los trabajadores. Esto es muy difícil para que lo entiendas, Kun, pero bueno, son algunas palabras que vas aprendiendo mediante, nada, informarte, juntarte con gente, hacer algún que otro terciario, nada. Todo eso lo vas incorporando y vas entendiendo de que los clubes tampoco pueden ser rehenes de estas lacras humanas que son la mayoría de los jugadores de fútbol, que le viven a los clubes y que después, no, quedamos desamparados y se van a jugar la Copa Potrero. ¿Vos sabés lo que se rompe en el orto los clubes para poder pagar un sueldo? Lo que se rompe en el orto, los presidentes, las comisiones directivas, tienen que ganar elecciones, tienen que pelear contra todo, tienen que sacar lacras de su club que vienen de años, años, años y años, porque la casta, Kun, la casta son ustedes, la casta son ustedes que le viven al fútbol y que se van a jugar un torneo con los amigos sabiendo que se pueden romper, totalmente desconcentrado del objetivo que tienen que tener, totalmente fuera de sí. Obviamente no son todos, ayer he visto a Maxi Caz y me reconfortó tanto ver un pibe que ame tanto el fútbol, pero bueno, la gente habla de agüero. Los jugadores se rompen y los tenés que tener un año y medio entre algodones, firmar contratos que no tenés voluntad de hacerlo y obviamente ocuparte de la recuperación, de la kinesiología, de la fisioterapia, hasta lo tenés que acompañar psicológicamente, tenés que poner a los compañeritos para que le digan, ay, qué bien que te portás, ay, qué lindo esto que hiciste, ay, ya vas a volver, más tres bandas, todas esas pelotudeces, te lo tenés que bancar y tenés que pagar un sueldo más. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Ahora, ¿vos querés ir a jugar a la Copa Potrero? Porque evidentemente decís que te pagan más por la Copa Potrero que pagan dos Copas Argentinas. ¿De dónde sacaron la plata? Está bien, hicieron una reunión de YPF, que se garpa la mitad con la nuestra, y cerraron el chivo para ponerle la camiseta. Está todo bárbaro, yo eso no te lo cuestiono. Ahora, vos no te metas donde no te tenés que meter, porque los clubes por fin usan un anticuerpo para ustedes, por fin les marcan la cancha, por fin los Andes hace algo que tendría que haber hecho antes del partido, con el 10 que se arrastró y que ahora no van a decir que aflojen por la salud mental, el chico que esto que el otro, el 10 se arrastró. Y antes salió cambiarse el nombre para jugar la Copa que ponés vos, que lo ponés ahí. ¿Para qué? Para cederle el juego a la AFA y poner a las sociedades anónimas deportivas por encima. Como que vos vas a conseguir la guita cuando la AFA ya tiene el auspicio de YPF. Me hacés ponerme del lado de Tapia cuando no quiero estarlo. Me hacés ponerme del lado de un montón de gente con la que no comparto nada. Pero es muy sencillo, Kun, se te ven los hilos. Y encima hay algo peor. La gran pandemia y la gran epidemia que están sufriendo los clubes es con pibes que dejan su proceso formativo solamente para ganar guita en torneos de penales y en campeonatos amateurs. No, porque el presidente es una rata, no porque... ¿Cómo se consigue la guita, hermano? ¿Qué querés hacer? Si vos sos el 8 suplente, viejo, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejar todo el club? ¿Tengo que vender las tribunas para poder pagarte el contrato? Bueno, hagan algo más sencillo. Que se pongan de acuerdo a gremiados y los jugadores y que terminen con los derechos laborales de los jugadores y nosotros los podemos contratar por 200 pesos. Vamos, traemos un jugador por un partido y listo. Vengo yo, te contrato a Laureano Torres, te lo contrato al Kun Agüero, y lo traigo a ti para jugar los domingos. ¿Qué es esta pelotudez, viejo? Es lo mismo de todo, ¿eh? Pero no tiene la culpa Agüero. Agüero es el representante de una sociedad que está berreta, berretizada, berreta. Que con dos mangos se arregla. Con economitas que se hacen los peronitas y salen a hablar que el puto fue el mejor ministro de la Argentina. Con gente que lo único que quiere son likes, interacciones, vistas. Pará, hermano. Pará, hermano. No puede ser todo en base a la popularidad o al tener miedo. Agüero, vos representás eso. La casta del fútbol, sos Kun. Sos la casta del fútbol. No le vas a recuperar el laburo a los pibes que lo perdieron. Estoy seguro. ¿Qué lo vas a poner a streamear? ¿Qué lo vas a llevar a la King League? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a armar otra Copa Potrero para que jueguen en la Copa Potrero? Ayer lo tuvo que ver a Melibilo en la Copa Potrero, un pibe que tenía un potencial de la puta madre. Jugadores que abandonaron su carrera. Zarsa. Loco. Es un desastre. Es un desastre lo que están haciendo. Es la King League de los villeros. Y los usamos, le ponemos un premio grande y después le hacemos perder el laburo. Tiene que ver más con los valores, loco. Tiene mucho más que ver con los valores. Querer matar el fútbol de adentro es terrible. Es terrible, Kun. Es terrible. No te puede mover tanto la avaricia. No te puede mover tanto la locura. No te puede mover tanto la ambición. No te puede mover tanto. Entonces, baja un cambio, hermano. Date cuenta que lo que estás haciendo es intentar sentar jurisprudencia. Y eso es muy jodido. Porque el día de mañana van a agarrar a un jugador en la Copa no Potrero. Lo van a agarrar en un barrio. Digo, el 3 de Chicago ayer fue un desastre. El sábado fue un desastre. El que tenía que jugar era el pibe Arroyo. Arroyo lo encontraron jugando en un campeonato de barrio. ¿Qué hicieron? Lo separaron, obviamente. Y Chicago se está jugando el ascenso. Por supuesto. Porque un jugador profesional tiene que estar para el club. Porque sos jugador profesional las 24 horas. No solamente en el Barcelona, en el Real Madrid. Esto que lo otro. ¿Qué? Nosotros valemos menos, agüero. El ascenso no se está jugando. El ascenso se está jugando. Y el ascenso es fútbol. Basta del ascenso. Basta de que esto es primera. Es fútbol. Es fútbol. Porque el ascenso tuvo tu club también. Al cual no volviste y en el cual te cagaste. Y era fútbol. Y tuvo que competir para ganar. Y no quiero ponerme a revisar el desempate con Huracán. Entonces, loco. Déjense de hinchar las pelotas. Déjense de hinchar las pelotas. Termínenla con esto. La Copa Potrero, todo muy lindo. Muy entretenido esto que lo otro. Pero es el caballo de Troya. Ese caballo de Troya que van a intentar meter es otro palo más en la rueda. Que bastantes palos se mete solo a la AFA. Para intentar meter el sentido político de destrucción de los clubes como sociedades civiles. El principal interés lo tiene Santiago Caputo. Que es el que mete esta agenda de profundización total. Que después en los juzgamientos políticos yo me sentaré y te digo, me parece que lo de Santiago Caputo profundizando una agenda es algo que no hace un gobierno hace mucho tiempo. Después nos podemos estar, pero yo estoy en contra de la causa. Y la causa de lo que quieren promover se pusieron de acuerdo. ¿Para qué? Para ir en contra de un enemigo común. Kirchnerismo puro. ¡Kirchnerismo puro! ¡Kirchnerismo puro! Entonces ahora que no salten tampoco las locas del pro a hacerse las santas y buenas. Porque evidentemente, si la gente quiere sangre, le están dando sangre. Pero lo que vos estás diciendo ya es mucho más grave, Kuni. Mucho más grave. Muchísimo más grave. ¿Sabés por qué es más grave? Porque lo que querés hacer es sentar jurisprudencia. Y vas a hacer que los jugadores pierdan derechos laborales y pierdan laburo. Eso ya es bravo, ¿eh? Eso ya es bravo. Claro, que lleve la cultura del Uber, la cultura del pedido ya a algún lado, está todo bien. Ahora el fútbol te lo va a responder. El fútbol te lo va a responder. Te estás zarpando. Te estás zarpando. Y estas cosas no se hacen. Hay pibes sin trabajo, pibes sin estudios. Pibes que no van a poder salir adelante después del escarnio público que sufrieron. Y yo obviamente los banco a los pibes en el sentido de decir Che, ahora ya está. Dejen de pegarle a los Vera, a los Torres, a los Arza. Ya está. Ahora hay momento de tirarle una mano. Obviamente perfectamente rescindió el contrato. Perfecto porque los clubes se rompen el orto para poder pagar un contrato para un pibe que tenga una carrera que le sirva, que mejore a través de una actividad que lo realiza bien. Entonces, hermano, eso está bien. Ahora, si la AFA le debe tender una mano, ¿por qué? Fueron engañados. Fueron engañados. Fueron engañados. Primero que había que pagar inscripciones y después obviamente el pozo es grande. Claro que el pozo es grande. ¿Por qué? Porque se consiguió con favores de gente que quiere arruinar un sistema. Repito, el frente de todos lado B. El frente de todos violeta y blanco. Eso. Ven a la AFA frágil, que encima la AFA se ocupa de todo lo que tenga que resolver o hacer. Parezca que esté tenido de dudas. Porque están mal organizados los torneos. Porque se definen mal los reducidos. Porque los arbitrajes son sospechosos. Entonces, claro, evidentemente van a atacar por todos lados. Esto es como con el peronismo. Y en algún momento la pandemia se termina. Volvió a repetir pandemia, me lo tenía en la cabeza. En algún momento se termina y tenés que solucionar las cosas. Si no, la sociedad te va a pegar. Por más de que te apoye. Que te haya apoyado con el voto. Lo del Agüero es esto. El pibe es esto. Y me gusta también que haya salido del clóset político. Porque ahora sí. Ahora ya estamos jugando todos a la política. No, yo no hago política. O nunca se va a meter la política en el club o esto que es otro. No, ahora ya se sabe. Ya se sabe. Bueno, si sabe es algo positivo. ¿Por qué? Porque podemos estar todos en el mismo pelotón de resistencia o de batalla. Entonces, por debajo del pantalón no. No, Agüero está jugando políticamente. Tevez hoy jugó políticamente. Listo. Entonces, ¿quieren este método de vida? ¿Quieren esto? ¿Quieren hacer la Kings League Argentina haciéndose los villeros solamente porque no pudieron poner una cancha bien? ¿En esa cancha de mierda, Kun? ¿Vos te crees que no te podrías romper los ligamentos cruzados vos? ¿En esa cancha de mierda que armaron? Si después le echas la culpa a cualquier cosa porque se rompen los ligamentos cruzados y se van al boliche el sábado antes de jugar los partidos. ¿Yo te podría haber roto vos, Kun? Mira. Se te podría haber roto un profesional. ¿Y quién tenía que pagar el contrato ese? ¿O quién tenía que ir a juicio el jugador? No lo ibas a poner vos esa guita. Y lo mismo el club. Entonces dejémonos de hinchar las pelotas, muchachos. Dejémonos de hinchar las pelotas. El showcito, todo el otro está bien. Dejáselo a los españoles. Acá hay que jugar al fútbol profesionalmente. Somos los campeones del mundo. Con toda la mierda que tenemos adentro, somos los campeones del mundo. Y futbolísticamente, ¿eh? Y futbolísticamente. No vayas a mandar a los pibes a Malvinas. Mandalo grosso. Que vayas a jugar a TV en vez de que vayas a jugar a Laureano Torre. Pero que vayas al primer día. No manda a los pibes a Malvinas. Para ganarte vos una cucarda. No los mandé. Los mandaste al frente. Se quedaron sin laburo. Y encima, no los va a querer contratar nadie. Esas cosas no van. Hay que tener un poquito de código, abuelo. Pero, evidentemente, como decía en el otro video. No aprendiste nada del barrio en el que naciste. Suscríbanse y pongan me gusta. Díganse si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Obviamente que los premios del fútbol argentino son paupérrimos. Y se regala. La verdad que la AFA se regala. Like, comentario, suscripción. Siempre, siempre, pero siempre. Aguante Chaca. Sociedad Civil.